En esta ocasión aprenderemos juntos del plaguicida Exal, Si tienes en tu cultivo presencia de plagas tales como larvas, gusanos o trips que te están causando un dolor de cabeza, en este video te sugiriremos con que agroquímico puedes controlarlas. Sin duda el plaguicida Exal es uno de los mejores productos para el control de este tipo de plagas, es un producto amigable con el medio ambiente a comparación de otros pesticidas. Este agroquímico está clasificado como un insecticida. El ingrediente activo de este agroquímico es espinoteram al 5.77% de ingrediente activo. Entra en el grupo químico de las espinocinas. El modo de acción es de contacto, ingestión y de forma traslaminar en la hoja de la planta. La molécula de espinoteram actúa en el insecto imitando la acción del neurotransmisor acetilcolina, bloqueando los receptores e interrumpiendo la transmisión de impulsos dentro de las células nerviosas. Este producto se puede aplicar de manera foliar, con aspersora o con una alta tecnología como un dron o también con una avioneta en campos difíciles de aplicación. La dosis recomendada de aplicación de este plaguicida va de los 250 a los 600 mililitros por hectárea, dependiendo del cultivo, modo de aplicación y plaga a controlar. A continuación te presento algunos ejemplos de dosis de aplicación. En papa se aplican 300 mililitros por hectárea. En hogar de 50 mililitros a 60 mililitros por cada 100 litros de agua. Ahí se aplica por concentración. En la vid se aplican 500 mililitros por hectárea. Es uno de los principales productos utilizados en el control de trips en cebolla, aplicando de 500 a 600 mililitros por hectárea, con una cantidad aproximada de 300 litros por hectárea de agua, para tener una buena dispersión del producto y tener una buena cobertura foliar y poder controlar el trips. Las principales plagas que se pueden controlar con espinotes de ram son las siguientes. El minador de la hoja, gusano barrenador y el trips. En los cultivos que es más utilizado este insecticida son en maíz, en naranjo y cebolla. Además de otros cultivos que son susceptibles a gusano y a trips. No se recomienda mezclar este producto con otros productos en la expansora. Para mejorar la eficiencia puede aplicar por las tardes o las mañanas muy temprano, cuando no esté muy fuerte el sol o muy fuerte el calor. Para prevenir generaciones de plagas resistentes a esta molécula, se recomienda respetar la dosis de aplicación por plaga y cultivo, mostradas en la ficha técnica o en la etiqueta del producto. Así como alternar aplicaciones con otros grupos toxicológicos de plaguicidas. Es considerado etiqueta verde. Como todos los agroquímicos, se recomienda ampliamente al aplicarlo usar equipo de protección, ya que en caso de tener contacto físico o ingestión pudiera presentar alguna reacción. De ser así, acudir al médico más cercano y presentar ficha técnica del producto. El precio público del EXAL va de los 120 a los 160 dólares en las tiendas comerciales autorizadas de agroquímicos y pesticidas. Esperamos te haya sido de utilidad la información en este video. No olvides suscribirte para más contenido.